Hola, bienvenidos sean todos amantes del mundo de los monstruos, de los kaiju gigantescos Bienvenidos el día de hoy, si estoy diciendo esa mamada Aquí, a Godzilla PS4, es que nunca he entendido, porque no le pusieron un Subtítulo o algo así para identificar esta mierda Pero sí, el día de hoy estamos con Eh, se llama este desgraciado Gida, Gidan Como no tengo un japonés, yo le doy las letras, no sé por qué hacerme guay Y tipo, hacer, Gidado, descatado Pero como estamos destruyendo al primer meca, creo que es el primer meca Godzilla El primero que le rompen la cabeza Con los poderes mágicos de Godzilla Sí, es el primero que le rompe la cabeza con los poderes mágicos de Godzilla O el segundo que tiene en la cabeza Es que los dos meca Godzilla que después aparecen por parte de la Toho Son dos meca Godzilla un poco iguales Luego fue que salió Giryu, pues este es el meca Godzilla Que como tal fue, para mí, para mí, el mejor meca Godzilla que hay por ahora Pero por qué estoy con Gidan Pues mira, Gidan es uno de mis favoritos Pero este no es el Gidan original, es el Gidan flaco Este es como, este, yo siempre lo traté como Pikachu Por eso me terminó gustando, porque me recordó Pikachu Y a mí, antes era, antes era gordo, ahora es flaco Y este, yo lo quiero ver en las sagas De, me, de, dos mil catorce Te, 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 te Pero en serio, este juegazo es tan impresionante Por, por lo que es En vez que me, o sea, me preguntaréis ¿Pero cómo lo conseguiste? Si es difícil de conseguir Pues mira, te lo explicaré No lo tuve que comprar Gracias a un amigo Me seguí una cosa, una copia digital La cual, se ha estado pasando para que lo tengas que comprarlo O sea, en físico Y así ya lo pude jugar, porque si no Dios mío, el juego, el juego cuesta muchísimo El juego en físico, el juego en físico cuesta demasiado En serio, es una locura Muy locura Y como me dije, mira, ya que soy amante de los Kaiju Mira, me descargo el juego El porc del juego Que no sé si será valible para la Play 5 Fíjate tú Es que ni siquiera me planeo yo Yo por ejemplo, yo no me planeo comprar la Play 5 Bueno, a priori es cuando salga Ni de coña Estás loquísimo Estás loquísimo A menos que, no sé, el de Last of Us 2 Sea obligatorio con eso Pero en serio Una locura Una locura Por ejemplo El tema este De los De 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 cómo está hecho todo en este maldito juego Me fascina Y de paso Reventar con Giyu Jaja Bueno, Giyu no Giyu no Giyu es Mecaguzilla Pero o sea Me encantaría ver Ya que mostraron a Rodan A Mothra A King Ghidorah Y tal Me encanta Me fascinaría ver A Giyu Es que en plan Yo no sé por qué Pero pusieron El evento final Prácticamente Siempre del El Monsterverse De De Godzilla Como el segundo evento Como la segunda película Que fue Esta de ¿Qué se llama? La de Goxilla La de Godzilla King's of Monsters En plan Mientras que ahora Van a La siguiente es Goxilla vs King Kong Y me pregunto yo A menos que hagan Como la animación esa Que está por ahí De Godzilla Y Hagan la cosa Lo suficientemente Potente Como para decir Jajajajaja Y No sé Yo no veo A King Kong Haciéndole mucha batalla A A A A Godzilla En plan No lo veo No lo veo No veo A King Kong Hándole la batalla de Godzilla No sé Supongo Que será su Su Agilidad Y superioridad En velocidad Algo así No sé Pero jamás pienso Que lo vaya a ver Reventando Los comunitos King Kong Que bonito King Kong Ping 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 Uff Este yo pensé Que iba a salir Por un segundo O sea Yo pensé Que iba a salir Este No me acuerdo Su nombre Porque Este Me pareció Tan inveros Porque este maldito Fue Un importante En la época Cuando salió En su primera película Yo sinceramente Pensé Que no iba a volver a ponerlo Pero Dios mío Fue tan importante Que se consideró Como uno de los importantes Del Speyerverso ¿Sabes? Del Speyerverso Del Monsterverso Antiguo Del Atojo Y sinceramente No me molestaría Para nada Volver a verlo En la pantalla grande O en plan Yo siempre lo he dicho Por ejemplo Eeeh King Oxila Que sacasen más películas De eso Obviamente No digo Oxila Porque no pueden Por temas de De inteligencia No pueden sacarle Cosas de King Oxila Y Lo explicaron Porque Si sacan cosas De King Oxila Sería Arruinar el contrato Este Pero pueden sacar Cosas de Anguirus Porque Anguirus Por ahora No es Canónico Entonces Pues mira Anguirus Como para hacer Una película Como le encantan Los japoneses De monstruos gigantes Kaiju Pues mira Aquí la tienen Japos Cuanto estáis tardando Dejadme hacer Adaptaciones En Y a veces Dejadme hacer Adaptaciones De Shingeki no Kyojin No pero por su No Tengo ganas de Adaptaciones De Shingeki no Kyojin Pero ya hace tiempo No sé Si sacan la 3 Que supuestamente Son 3 películas Pero por esa 2020 Tendríamos que esperar Mucho más Para eso Uff El Papu El Papu De Papu En Godzilla Que parece un gato Proviene Godzilla Pero uno de los Godzilla Antiguos La cual época No me acuerdo No pues Este es uno De los Medianos Menos Antiguos Por el tamaño Pensaba que Godzilla Obtenía Más tamaño Dependiendo Uff Rayo Tondo Obtenía más poder Por el tamaño Una cosa extraña Si se pusieron a poner Hasta que llegó El hijo de Godzilla Que ya se mueve Las riendas De su padre Y cuando mucha gente Me dice Pero es que Las películas de Godzilla No tiene historia El hijo de Godzilla ¿Sabes? Y la madre Una locura Que luego Cuando estuviese aquí Ah y luego El Phantom Godzilla Tampoco La modenada ¿Sabes? En plan Toma Godzilla Vale No me tengo que Estar con ojo Porque Godzilla Siempre hace combos En plan Por el ataque Que tienen Bien Último Último Toma Godzilla A tu casa Papu Uff El último Ah no Esto es Godzilla 2 No Si Godzilla 2 Meta Godzilla Meta Godzilla 2 Meta Godzilla 2 Entonces el que Habíamos visto Lo primero Ya habría dicho Que son iguales Este fue Por cierto Este fue El único Bueno 2.0 En realidad 2.0 Bueno Bueno Si conseguimos Vamos a tener Este sería El 2 Este sería El 3 Este sería El 3 En diseño Obviamente En diseño En diseño Sería el 3 Pero Este fue El primero Que dejó Godzilla Jodido En plan Si no es Porque llega Rodan Y le entrega Su energía Vital No No Godzilla No gana En ese momento Si hemos quedado En Godzilla Si hubiese quedado En la Fucking Mierda Pero este Me hecha Godzilla 2 Me gustaría Que lo identifiquasen Allí Me hecha Godzilla 2.0 Una cosa así Me hecha Godzilla Yo sinceramente No sé Por qué Este juego Se abandonó Tan rápido Por tema De las críticas Obviamente Pero o sea Yo no lo hubiese Abandonado Con todo lo que Ha salido En Godzilla Tanto este tiempo Godzilla Earth Godzilla Earth 2 3 4 El No se me ha Este todo Con Metagoxilla Ese nuevo Que también hay No entiendo Por qué Se abandonó Pero sin más Gente Si veo que os Se gustó este video Os subiré Más Todo queda en vuestras manos Y nosotros Nos vemos En la próxima Amantes del mundo De Godzilla Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!